Con una marcha pacífica, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca e integrantes de la Unión de Redes Juveniles del Estado de Oaxaca exigieron la ampliación de la matrícula, esto para que más de 10.000 rechazados que no aprobaron el examen de admisión tengan una segunda oportunidad de continuar con sus estudios. En entrevista, el integrante de la Comisión Política de URGE, Edgar de Jesús Ambrosio, comentó que de los 14.000 jóvenes que presentaron examen, sólo fueron aceptados 3.243. Más de alrededor de 14.000 jóvenes presentaron el examen para ingresar a nuestra máxima casa de estudios y poder estudiar una licenciatura, de los cuales sólo fueron admitidos alrededor de 3.275, quedando excluidos más de 10.725 jóvenes. La segunda oportunidad, como sabemos, es un filtro regido por el Estado. Ahorita ofertaron alrededor de 700 espacios, más de 7.000 jóvenes fueron los que presentaron el examen. Como podemos ver, sólo 700 jóvenes van a poder ingresar a nuestra máxima casa de estudios, quedando excluido igual alrededor de 6.300 jóvenes. Aunque dijo desconocer cuál es el porcentaje de jóvenes que ingresan a la máxima casa de estudios como recomendados, Jesús Ambrosio aceptó que este tipo de prácticas aún se siguen presentando en la UAPJO, acción que le resta oportunidad a quienes buscan un espacio para continuar con sus estudios. Pero, pues, lo que sí sabemos es que, pues, estamos en un Estado donde todo se vale, ¿no? Todo lo hacen, ¿no? El gobierno, el sistema en el que vivimos ahorita, pues, todo lo puede. Los recomendados, los que son recomendados a veces por hijos de personas, que digamos que tienen amigos, ¿no? Aquí en la universidad, pues sí nos quitan, ahora sí que varios espacios a los jóvenes que sí traen las ganas, que sí presentan el examen, que sí pagan una ficha. Dentro de otras peticiones, la Unión de Redes Juveniles del Estado de Oaxaca solicitó la cancelación del examen único de admisión y un mayor subsidio para la UAPJO, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la educación superior de las y los jóvenes oaxaqueños. Esperamos que el gobernador atienda nuestro llamado y nuestras exigencias que nosotros le hacemos, que es la principal, es mayor subsidio para nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vamos a seguir en la lucha hasta tener resultados por parte del señor rector, el licenciado Eduardo Martínez Elmes, como tener una respuesta por parte del gobernador del estado, ¿no? El licenciado Gavino Cue. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.